¡Papá! ¡Ting! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Toc, toc! ¡Truco, tato! ¡Feliz Halloween! ¡Tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en la sala oscura? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se prende y se apaga! ¡Tenebroso monstruo! ¡Fiu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto silencioso? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Mueve, mueve! ¡Swish! ¡Swush! ¡Tenebroso monstruo! ¡Miu! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en el cuarto vacío? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Largo y gigante! ¡Muy espeluznante! ¡Tenebroso monstruo! ¡Monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡Tenebroso, tengo miedo! ¡Qué miedo! ¿Qué es eso en mi cuarto oscuro? ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Se parpadea! ¡Pequeño y veloz! ¡Tenebroso monstruo! ¡No es un tenebroso monstruo! ¡No, no, no! ¡No es un monstruo! ¡No tengo miedo a nada! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No, no, no, no! ¡Eso no era un monstruo! ¡Tenebroso, tenebroso monstruo! ¡No hay nada! ¡No tengo miedo! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡Dulce o truco! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¿Quién fue? ¿O mi hermano se llevó los dulces de Halloween? ¡Muy bien! ¡Encontremos a mi hermano ya! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Quién? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Tal vez! ¿Pura? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¡Nuestra hermana se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a por allá! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Tal vez! ¿Papá? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¡Oh, papá se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos a papá allá! ¡A buscar! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí, tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces, ¿quién? ¡Vamos a descubrirlo juntos! ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¿Quién robó los dulces de Halloween? ¡¿Quién fue? ¡El gatito se llevó los dulces de Halloween! ¡Muy bien! ¡Encontremos al gatito ya! ¡A buscar! ¿Meow? ¡Sí, tú! ¡Meow, meow! ¡Entonces, ¿quién? ¡Miren eso! ¡Mi dulce! ¡Meow, meow, 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 me Este será mejor Creo que este es mejor ¡Qué gracioso! ¡Tarán! ¡Sorpresa! ¡Soy una unicornio bailarina! ¡Y yo, un capitán pirata! ¡Listos para Halloween! ¡Oh, sí! ¡Nuestras canastas de Halloween! ¡Aquí están! ¡Perfecto! Ahora, ¿vamos en busca de dulces? ¡Dulces! ¡Dulces! ¡Esperen! ¡Un segundo! Dejé mi unicornio en mi cuarto ¡Vamos! ¡Rápido a buscarlo! ¡Ok! ¿Qué es eso? ¿Quién es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¡Una momia! ¡Ah! ¡No! ¡Niños! ¡Es mami! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! ¿Mami? ¡Ja, ja, ja, ja! Mami, momia, tu, turu, tu, tu, tu Con vendajes, tu, turu, tu, tu, tu Halloween, tu, turu, tu, tu, tu Mami, momia ¡Boo! ¡Prabi, salgamos de verdad esta vez! ¡Suena bien! ¿Quién es? ¡Hola! ¡Ah! ¡Es un vampiro! Niños, es Papi. ¿Papi? ¡Qué rico! ¡Jugo de fresa! Papi vampiro, con su capa negra. ¡Halloween, papi vampiro! ¡Papi, truco trato! ¡Vamos! Está bien. ¿Están listos? ¿Fin y Mami pueden acompañarlos? ¡Claro! ¿Entonces podrían buscar a Fin en la sala de juegos? ¡Ok! ¿Dónde está Fin? ¿Fin da miedo? ¡Sí, sí! ¡Fin da mucho miedo! ¡Tiburón bebé! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Con dientes filosos! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Halloween! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡Tiburón bebé! ¡Bú! 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 ¿Listos para irnos? Mami, momia, tu-tu-ru, tu-tu-tu Comentajes, tu-tu-ru, tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Mami, momia, ¡pum! Papi Vampiro, tu-tu-ru, tu-tu-tu Con su capa negra, tu-tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Papi Vampiro, ¡pum! Tiburón Bebé, tu-tu-ru, tu-tu Con dientes y losos, tu-tu-ru, tu-tu-tu Halloween, tu-tu-ru, tu-tu-tu Tiburón Bebé, ¡pum! ¡Fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ya llegó el Halloween! ¡Sí! ¡Comencemos la fiesta de disfraces de Halloween! ¡Ja, ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy Tiburón Bebé ¡Dururú, dudú! Bienvenido a la fiesta, dulces para ti Tiburón Bebé ¡Feliz Halloween! Tiburón Bebé, turú, turú Tiburón Bebé, turú, turú Tiburón Bebé, turú, turú ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un unicornio ¡Brilla, brilla! ¡Bienvenida a la fiesta, galletas para ti! ¡Unicornio! ¡Feliz Halloween! Rojo, naranja, amarillo ¡Brilla! Verde, azul, morado ¡Truco, trato! ¡Ja, ja, ja! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un pirata ¡A la vista! Bienvenido a la fiesta Chocolate es para ti Pirata, pirata ¡Feliz Halloween! ¡A la vista! ¡Ahoy! ¡Truco, trato! Toc, toc, truco, trato ¿Quién eres tú? Soy un T-Rex ¡Roar! ¡Bienvenido a la fiesta, galletas para ti! T-Rex, T-Rex ¡Feliz Halloween! ¡Aaah! ¡Truco, trato! ¡Toc, toc, truco, trato! ¿Quién eres tú? Soy una bruja ¡Bienvenida a la fiesta, gusanitos para ti! ¡Bruja, bruja! ¡Feliz Halloween! ¡T-Rex! ¡T-Rex! ¡I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I! ¡Aaah! ¡Truco, trato! ¡La, la, 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 la! ¡Feliz Halloween! Buenas noches, Bora. Creo que escuché un ruido. ¿A ti también te da curiosidad? ¿Quieres salir y ver? El ruido vino de afuera del cuarto. De puntitas, de puntitas... ¿Qué fue eso? ¿También lo viste? ¡Se desapareció! ¿De quién era la sombra? ¿Era un unicornio? Oscura, oscura y redonda sombra es. Me pregunto qué será. Adivinemos. ¿Es la sombra de un unicornio? ¡Guau! ¡Parece el cuerno de un unicornio! ¡Y eso, la pierna de un unicornio! ¡Ah! ¡Tiene que ser un unicornio! ¡Ah! ¡Era una aspiradora! Voy a seguir durmiendo. ¿Ah? ¿Qué fue ese ruido? Creo que vino de la cocina. ¡Tengo que averiguar qué es! ¡Ah! ¡Ah! ¿Adónde se fue? ¿Es mi imaginación? ¡Ah! 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 ¿Es un unicornio? ¡Ah! Puntiaguda y redonda Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos Espero que sea la sombra de un unicornio ¡Ajá! ¡Solo era un florero! Tengo sueño Debería ir a dormir Creo que algo se está moviendo Se parecía a la cola de un unicornio No, Bora, no puede ser Es imposible ¡Se movió! ¡La sombra se movió! Esta vez estoy segura Tiene que ser un unicornio de verdad, ¿cierto? ¿Ah? ¿A dónde te vas? ¡Vuelve! ¡Ven aquí! ¡Detente ahí! Esta vez no dejaré que se escape Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! ¡Ja! ¡Te tengo! ¿Ah? ¿Brody? ¿Fin? ¡Sorpresa! ¿Quién anda ahí? Cariño, ¿escuchaste eso? ¡Mami va a descubrirnos! ¡Shh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Oscura, oscura y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¿Es la sombra de un unicornio? Puntiaguda y redonda sombra es Me pregunto qué será Adivinemos ¡Espero que sea la sombra de un unicornio! Mueve, mueve, agita, agita Sombra es Me pregunto qué será Adivinemos De puntitas, de puntitas De puntitas, de puntitas ¡Un unicornio! ¡Eras tú! Sí, papá Bebé, bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, papá ¿Comes dulces? No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes galletas? No, mamá Estás mintiendo No, mamá No, mamá No, papá Come helado No, papá No, papá No, papá Estás mintiendo No, papá Abre tu boca ¡Ah, ah, ah! Bebé, bebé Bebé ¿Dónde estás? Bebecito Sí, mamá ¿Comes chocolates? No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá No, mamá Abre tu boca ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Salud! ¡Mamá! ¡Papá! ¿Qué están haciendo? ¡Mapá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Beben algo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Están mintiendo? ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Abran su boca! ¡Je, je, je! ¡Nunca mientan! ¡Je, je, je! ¡Tiburón bebé! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tiburón bebé! 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 Tiburón abuelo A cazar A cazar A escapar Sigue corriendo A escapar A escapar Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón abuelo Terturú abuelo A cazar A cazar A cazar, a escapar A escapar, a escapar Salvos ya Salvos ya Salvos ya Se acabó Camina, camina Mírame con cuidado Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya Paremos ya ¡Probemos nuevos pasos! ¡Sí, sí! ¡Me apunto! De puntillas De puntillas De puntillas De puntillas Salta ya Salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya Paremos ya ¡Me apunto! Ahora juguemos con el tren ¡Chuchu ¡Chuchu! Camina, camina Camina, camina Camina, camina Un, dos, tres Un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Paremos ya, paremos ya De puntillas, de puntillas Salta ya, salta ya Salta, salta, salta Salta, salta, salta Paremos ya, paremos ya ¡Vayamos más rápido! Camina, 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 camina Un, dos, tres, un, dos, tres Corre, corre, corre Corre, corre, corre Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Paremos ya, paremos ya ¡Así es como comemos! La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la ¡A comer! Así es como nos lavamos las manos Lavamos las manos Lavamos las manos Así es como nos lavamos las manos Antes de comer A lavar, a lavar, a lavar ¡Tengo hambre! ¡Yo también! Así es como nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos Así es como nos sentamos Antes de comer Nos sentamos Nos sentamos Nos sentamos ¡Listos para comer! Así es como usamos El tenedor El tenedor El tenedor Así es como usamos El tenedor Al comer A comer A comer Con tenedor Así comemos Todo el plato Todo el plato Todo el plato Así comemos Todo el plato Sentados A la mesa A comer A comer Todo el plato ¡Qué delicioso! Así es como Masticamos 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 Así es como Masticamos Al comer Masticar 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 Estamos satisfechos Masticar 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 Así es como Limpiamos Los platos Nuestros platos Nuestros platos Así es como Limpiamos Los platos Luego de comer A limpiar A limpiar A limpiar A limpiar Limpiemos Los platos Tercar La 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 Terminamos Todo ¡Sí! ¡Sí! ¡Buenos días! ¡Suscríbete al canal! Buenos, buenos días. Es un día de sol. ¿Quieres desayunar? Pero no lo alcanzo. ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! Buenos, 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 buenos días. Buenos, buenos días. A despertar, hermano. ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡Boo quiere desayunar! ¡Está muy alto! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos, buenos días! ¡Buenos, buenos días! ¡Va a despertar, hermana! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Poo quiere desayunar! ¡Ok! ¿Qué pasó? ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, 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 buenos días! ¡Buenos, buenos, buenos días! ¡Saludemos a todos! ¡Buenos, buenos días! ¡Es un día de sol! ¡Seguridad en el autobús! ¡Seguridad en el autobús! ¡Prometamos no olvidar! Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón ¡Prometamos no olvidar! Siéntate en tu asiento, abrocha tu cinturón ¡Prometamos no olvidar! Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener No debes levantarte hasta que el bus se detenga ¡Prometamos no olvidar! ¡Prometamos no olvidar! ¡Prometamos no olvidar! Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús ¡Prometamos no olvidar! Mantén tus manos y la cabeza dentro del autobús ¡Prometamos no olvidar! 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 Al subir al autobús hay algunas promesas que mantener Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar. Cuidado al bajar, mira hacia ambos lados, prometamos no olvidar. ¿Lo prometen por siempre? ¡Claro! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ross! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? Mira mis profundos ojos, mira mi gran nariz. Nadie se puede esconder de mí. ¡Ross! ¡Ross! ¡T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T- de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis tremendos dientes! ¡Mira mi enorme boca! ¡Nadie se puede escapar de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Mira mis profundos ojos! ¡Mira mi gran nariz! ¡Nadie se puede esconder de mí! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Tiranosaurio Rex! ¡Soy el mejor cazador! ¡Tiranosaurio Rex! ¿Quién va a ser mi presa? ¡Oye mis fuertes pisadas! ¡Oye mi fuerte rugido! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante de mí! ¡Nadie está tranquilo delante ¡Andemos en bici! ¡Sí! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bura! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido Gira, gira los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iré ¡Genial, Bebé Finn! Vamos ya, andemos en bici Andar en bici es divertido ¡Ve con nosotros, Brody! Giro, giro los pedales Es muy difícil andar en bici Derecha, izquierda, muevo el manubrio ¡Ups! A ningún lado iré No pasa nada Te ayudaré a andar en bici Gira, gira, mueve en circulitos Despacito, no le temas a nada Derecha, izquierda, elige la dirección Con una bici a todos lados irás ¡Oh! ¡Ahora lo puedo hacer! ¡Eso creo! ¡Puedo hacerlo yo solito! Giro, giro, muevo en circulitos Despacito, no le temo a nada Derecha, izquierda, elijo la dirección Con una bici a todos lados iré ¡Mírenme! ¡Puedo andar en bici yo solito! ¡Guau! ¡Eres muy bueno! Gira, 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 los pedales Muy veloz, con tu energía lo harás Derecha, izquierda, mueve el manubrio Con una bici a todos lados iremos ¡Genial, niños! Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja cereza Rojo tomate Rojo, rojo ¿Dónde? ¡Aquí! ¿Dónde está el verde? Verde 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 manzana Verde kiwi Verde, verde ¿Dónde? ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Amarilla Banana Amarillo Limón Amarillo ¿Dónde? Aquí O amarillo Piña ¿Dónde está el morado? Morado 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 Moradas uvas Morado ciruelo Morado Morado ¿Dónde? Aquí O morado ¡Marejala! Comidas coloridas Comidas coloridas ¡Sí! ¡Oh, oh, 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 oh! ¿Dónde está el rojo? Rojo 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 Roja manzana Rojo Rojo chile Rojo Rojo ¿Dónde? Aquí Rojo Pimiento ¿Dónde está el verde? Verde 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 lima Verde arveja Verde Verde ¿Dónde? Aquí O verde Brócoli ¿Dónde está el amarillo? Amarillo 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 Mango Amarillo Amarillo maíz Amarillo ¿Dónde? ¿Dónde? Amarillo 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 ¿Dónde está el morado? Morado 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 Morada cebolla Morada col Morado Morado ¿Dónde? Aquí Amarillo Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Comidas coloridas Seguridad en el parque Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer En el columpio No te pares No lo hagas nunca Que no me pare en el columpio No me pararé en el columpio Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No obstruyas los columpios No obstruyas los columpios Que no obstruya los columpios Me alejaré de los columpios Cuidados diarios Ahora tendré cuidado al jugar en los columpios Juguemos seguros en el parque Cuidado cautela Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No trepes el tobogán No trepes el tobogán Que no trepes el tobogán Que no trepes el tobogán Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que no hay que hacer No bajes de cabeza No bajes de cabeza Que no bajes de cabeza Cuidados diarios Ahora tendré cuidado al bajar por el tobogán Juguemos seguros en el parque Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás Presta atención Al jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Sujétate con ambas manos Sujétate con ambas manos Que me sujeta con ambas manos Me sujetaré con ambas manos Cuidados diarios Al jugar en el parque Hay cosas que debes hacer Siéntate de frente Siéntate de frente Que me siento de frente Me sentaré de frente Cuidados diarios Ahora me sentaré Y sujetaré Como se debe Juguemos seguros en el parque Cuidado cautela Cuidado cautela Si en el parque estás Presta atención Cinco pequeños tiburones ¿Hola? Habla doctora Mami Doctora Mami Los tiburones están saltando en la cama Oh No más tiburones saltando en la cama Cinco tiburones saltando en la cama Uno se cayó Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuelo Cuatro tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Tiburón abuelo Abuela Tres tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Tiburón papá Papá Hola, doctora mami Los tiburones están saltando en la cama otra vez Los tiburones saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Tiburón mamá Un tiburón saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó El papá llamó y le dijo al doctor No más tiburones saltando en la cama Tiburón bebé Tiburón bebé Tiburón bebé Bebé La 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 Bebé auto Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé auto bum rum rum Bebé Mami auto bum rum rum Mami auto bum rum rum Mami, auto boom, rum, rum, mami Papi, auto boom, rum, rum Papi, auto boom, rum, rum Papi, auto boom, rum, rum, papi Abuelita, auto boom, rum Abuelita, auto boom, rum Abuelita, auto boom, rum Abuelita Abuelito, auto boom, rum Abuelito, auto boom, rum Abuelito, auto boom, rum Abuelito ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Sigue corriendo! ¡Sigue corriendo! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Bum, brum, brum! ¡A escapar! ¡Salvos ya! ¡Bum, brum, brum! ¡Salvos ya! ¡Bum, brum, brum! ¡Salvos ya! ¡Bum, brum, brum! ¡Salvos ya! ¡Se acabó! ¡Bum, brum, brum! ¡Se acabó! ¡Bum, brum, brum! ¡Se acabó! ¡Bum, brum, brum! ¡Se acabó! Canción de la familia La, 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 la Mamá, mamá, ¿dónde estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Papá, papá, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá, mamá, ¿dónde estás? Hermana, hermana, ¡dónde estás! Hermana, hermana, ¿dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Hermano! ¡Hermano! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo estás? ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Encontramos a todos! ¡Pero! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Bebé! ¡Bebé! ¿Dónde estás? ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¿Cómo están? ¡Papá! ¡Mamá! ¡Hermana! ¡Hermano! ¡Y yo! ¡Somos una familia! ¡La, la, 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 la! ¡Haz clic para suscribirte!